¡Vaya, vaya! ¡Qué bonita es mi Leticia! Es bonita de verdad Cuando la miro muy cerca Yo la quisiera besar ¡Qué bonita es mi Leticia! Es bonita de verdad Cuando la miro muy cerca Yo la quisiera besar Cuando yo la dejo sola Yo me voy a trabajar Me la paso yo pensando Me la vayan a robar Cuando yo la dejo sola Yo me voy a trabajar Me la paso yo pensando Me la vayan a robar Ella es rubia, muy bonita Y de cuerpo angelical Cuando mueve su cadera Me enamora de verdad Ella es rubia, muy bonita Y de cuerpo angelical Cuando mueve su cadera Me enamora de verdad ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y con la goza! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mmm! Los chupetones Los chupetones Los más grosones Que bonita es mi Leticia Es bonita de verdad Cuando la miro muy cerca Yo la quisiera besar Que bonita es mi Leticia Es bonita de verdad Cuando la miro muy cerca Yo la quisiera besar Cuando yo la dejo sola Yo me voy a trabajar Me la paso yo pensando Me la paso yo pensando Me la vayan a robar Cuando yo la dejo sola Yo me voy a trabajar Me la paso yo pensando Me la vayan a robar Ella es rubia, muy bonita Y de cuerpo angelical Cuando mueve su cadera Me enamora de verdad Ella es rubia, muy bonita Y de cuerpo angelical Cuando mueve su cadera Me enamora de verdad Y ahora sí ¡Vaya, vaya! ¡Y cómo la goza! ¡Y cómo la mueve! Mmm, los chulpetones Los más saludos son ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.